Siempre los pacientes preguntan qué riesgo corre un sonámbulo. En realidad no corre ningún riesgo porque, como estábamos diciendo, el sonámbulo hace cosas muy automáticas que usualmente las hace en su vida diaria. Qué precauciones hay que tener simplemente que no pueda acceder a salir al exterior de la casa, es decir, generarle alguna dificultad para hacer cosas complicadas porque ante la mínima dificultad, por ejemplo, va hasta la puerta y en la puerta no está la llave, o sea, no puede destrancarla para salir afuera, entonces ya no lo va a hacer porque si empieza a hacer algo más difícil se va a despertar y ya no va a tener la actividad. O sea, el sonámbulo tiene actividades que son muy inocuas para su vida, no va a tener ningún riesgo. De todas maneras, si uno lo ve teniendo una actitud sonámbula, que está dormido y está haciendo alguna cosa en la casa, se lo puede despertar suavemente y conducir nuevamente hasta la cama y el sonámbulo ni siquiera va a tener el recuerdo posterior de ese acontecimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!